Pues si, yo soy el rey de esta jungla Es que va y me va No te enfades Vamos a terminar nuestro graffiti Para que mi hermano tenga bigotes Uff, esto va a ser lo más difícil A ver que nos sale Y os vais a quedar flipados de lo que vamos a hacer ahora A la de una, a la de dos, a la de tres Hola amigos Para que no nos quedate Soy Mika Y yo Sophie Y somos hermanos Hoy os traemos un vídeo que llevamos haciendo toda la semana Sin contar claro las interrupciones por los deberes Cada ratito libre que hemos tenido le hemos dedicado a este vídeo Pero, como he dicho ya, por los deberes y por la familia Hemos tardado tanto en traeros este vídeo Lo que hemos hecho es mejorar nuestro graffiti un montonazo Lo hemos hecho muchísimo más chulo de lo que estaba Y además hemos hecho nuestra cara pero en estilo Picasso Quien quiere ver la primera parte de nuestro graffiti Que entre en esta cajita de información Y la verá que está muy guay Mirad este vídeo hasta el final porque nos lo hemos currado mucho O sea, nos ha costado un montonazo pero ha salido muy bonito Súper creativo, entretenido y además educativo Porque os enseñamos a cómo hacerlo En este vídeo os damos una idea de cómo hacer con el estilo Picasso Vuestro propio autorretrato y va a salir súper chulo y súper parecido a vosotros E incluso si queréis retratar a vuestra madre Y regalarle el retrato en el día de la madre Porque ya mismo es Pues es perfecto porque se va a quedar súper impresionada De lo bien que os va a salir Se va a quedar muy bien Y chicos, no os olvidéis del botón de suscripción Que es mágico Si le dais, ¡cambia de color! A ver, a ver Está esperando ¡Listo! ¡Muchas gracias! ¡Empezamos a mirar cómo lo hemos hecho! Vamos a terminar nuestro graffiti Mika Sofiboms Para resaltar más nuestro logotipo Hemos decidido utilizar un fondo de ladrillo Chicos, un truco Mirad un método fácil de cómo hacer pared de ladrillos Le ponemos un poco de pintura Nosotros lo hemos utilizado blanco porque tenemos la pared amarilla Si vosotros tenéis la pared blanca, pues lo podéis pintar de rosa, de azul, de color que ponéis Antes de que se seque, le hacemos con el dedo unas líneas horizontales y unas verticales cortitas Y así sale un efecto de ladrillo Si no lo sabe, lo podemos pintar de nuevo Y hacerlo otra vez Y así va fácil ¡A que así es más bonito aún! ¡Escribidlo en los comentarios! Por fin hemos terminado nuestra pared de ladrillos blancos Y mañana vamos a seguir decorando nuestra zona de arte Ya se ha hecho muy tarde, pues vamos a hacer marshmallow al fuego Está riquísimo A mí me ha salido súper perfecto, mirad ¡Pam! Mirad, qué perfección Bueno, ya hemos pintado toda nuestra pared de blanco con ladrillo Y ahora estamos dándole unos toques por los bordes Para que parezca que es un agujero en la pared Primero hacemos los bordes de negro simplemente Y luego aquí donde están las líneas de los ladrillos Pues lo hacemos así como una esquinita Por ejemplo aquí, que no lo he terminado Y lo rellenamos Y así da un efecto de pared rota ¡Por fin hemos terminado nuestra pared! ¡De Mica Sofie Bones! Con nuestro logo Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar En esta parte de la pared Nuestras caras En estilo Picasso Hermano, ¿y en qué consistía el estilo de Picasso en los retratos? Pues consistía en una cara que se basaba de dos partes Porque Picasso lo hacía con dos partes Una, por ejemplo, miraba hacia adelante Y otra que miraba hacia el lado Y nosotros vamos a hacer lo mismo Pero una parte de la cara va a ser mía Y otra la mía Para eso hemos cogido de internet Las partes del rostro como ojos y nariz de su estilo Y vamos a seleccionar los que más nos gusten Vamos a hacer nuestro autorretrato A ver qué sale Bueno, lo que acabamos de hacer Es seleccionar el centro más o menos exacto Se acabará la nariz Y hemos hecho el óvalo Lo que será la cara Primero tenemos que partir nuestro rostro Y lo tenemos que partir con la nariz ¿Qué hemos elegido? Esta nariz Para que mi hermano tenga bigotes Bueno, ahora me toca dibujar a mí Me he elegido este ojo Porque es el único que no parece el de una chica Y ahora voy a dibujar yo mi ojo Y he elegido este ojo Porque mi parte va a estar de perfil Y la de Mika va a estar de pértex Y en esto consiste el estilo de los retratos De Picasso Pues hemos mirado en uno de sus trabajos Yo voy a coger esta ceja Y yo este pelo Yo voy a dibujar esta ceja Y los labios He elegido estos Yo voy a dibujar esta oreja Y el pelo simplemente en estilo Picasso Pero yo no seré yo Si no, me voy a dibujar también Y me voy a poner una mitad de estos labios Bueno, ya está Hemos terminado nuestra cara Eligiendo solo elementos de Picasso Y ahora vamos a colorearlo ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya han pasado tres horas, seguimos Pero, ¿a qué está saliendo chulo? ¡No! ¡No, no se quita! ¡No, mami, lo vea! Mika, creo que se te ha manchado aquí algo ¿Qué haces? Vosotros también tenéis una hermana tan pesada, es que es pesadísimo ¿Qué has dicho? Es que va y me va ¡Para ya! ¡Para ya! Pues sí, yo soy el rey de esta jungla, porque puedo escalar incluso esa pared Yo también puedo Y ahora, lo más guay, hacer el pelo Esto va a ser lo más difícil, a ver qué nos sale El mío va a ser de arcoiris Venga, vamos a empezar Yo he tapado la cara, por si acaso, para que no se manche Y el siguiente color del arcoiris es el naranja Y el siguiente color, el amarillo Te ha pintado el pelo con eso ¿En serio? Miren ¿Qué? Eso no lo he pintado yo ¿Y tú también? ¿Pero qué haces? Si no se quita ¡Quita! ¡No! 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 ¡No te enfades! Tenemos el mismo pelo ¿Quieres pintarme a mí el pelo? ¡Sí! ¡Pero no es el dibujo! Al final me he vengado Mirad qué mal se lo he hecho ¡Pam! ¡Siguiente verde! Y el último, el azul Vale, a mí me ha tocado una parte más fácil Porque yo solo tengo un color Amarillo No te preocupes, Sofi Vamos a hacer el dibujo otra vez Sofi ¿Te parece que hemos salido un poco roteros? No El estilo pico Y bueno Hoy es el día siguiente Y vamos a terminar nuestro grafito Así que se quedó ayer Que le pusimos ya los bordes negros Y mirad qué chulo ha salido Pero se nos han quedado dos espacios a los lados Vacíos Que vamos a tener que rellenar ahora Y mirad cómo lo vamos a hacer Y os vais a quedar flipados De lo que vamos a hacer ahora Os vais a quedar flipadísimos Aquí tenemos cuatro pinturas Que vamos a echar con las manos Aleatoriamente Para que se esparza De una manera súper guay Haciendo gotas de colores muy bonitas Muy, muy, muy bonitas Y a la de una A la de dos Y a la de tres ¡Esto qué bonito! ¡Ay, yo creo que se parte! Ahora me toca a mí A la de una A la de dos Ay, tengo miedo A la de una A la de dos A la de tres Y a la de tres Y a la de tres Y a la de tres Bueno, ¿qué? Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado Y dadle a like Suscribiros a nuestro canal Dale a la campanita Y adiós amigos Y ahora mirad Lo que vamos a hacer En esta pared Y ahora mirad Mi